Rápidamente nos está llamando José Fulugoño sobre este hecho de inseguridad que termina con una muerte de la víctima, con la muerte de la víctima. Contanos José. ¿Cómo estás Lorena? Buenos días. Y la víctima es un policía de la ciudad, de la comisaría de Liniers, la comisaría de la comuna 9B, y que aparentemente lo remataron justamente por ser policía. ¿Qué fue lo que pasó? Ayer por la tarde, Fabián Aguirre, de 37 años, policía de la comisaría 9 de Liniers, estaba llegando con su mujer y con tres cuñados más aquí a la casa de Alfonso, de su suegro, en Isidro Casanova. Habían estacionado en la puerta de la casa el Ford K que venía manejando este policía y se le acercaron por lo menos cuatro, hay quien dice cinco, adolescentes, adolescentes ladrones que aparentemente forman parte de una bandita, general Villegas, muy cercano de aquí de Isidro Casanova, que ya cometieron varios asaltos aquí en la zona. Le querían robar los teléfonos celulares, al principio se pensó que quisieron robarle el auto, pero no, querían robarle los teléfonos celulares. Ya habían abierto la puerta de donde estaba su mujer, en el asiento de la acompañante, empezaron a bolsiquear a todos. Una de sus cuñadas, con otro cuñado adolescente de 16 años, ya se habían bajado del auto y se habían logrado meter en la casa. Quedaron en el auto, él, su mujer y una cuñada embarazada de 27 años que está seis meses embarazada. Se empezaron a forcejear con estos ladrones adolescentes. Uno de ellos se dio cuenta que era policía, el policía que estaba vestido de civil sacó su arma reglamentaria para intentar defenderse, pero allí lo acribillaron, le dieron tres disparos, uno de ellos en el pecho, que terminó siendo el disparo mortal, y finalmente escaparon a la carrera los ladrones. Los ladrones salieron corriendo. Como pudieron, entre los vecinos, trataron de subirlo primero a su auto, no pudieron. Aguirre era un hombre muy corpulento, de más de un metro, perdón, un metro ochenta de altura, pero además también de una contextura física muy robusta. Finalmente, entre varios vecinos, lo pudieron subir a la camioneta de un vecino y lo llevaron al hospital Parisien, donde finalmente el hombre llegó, pero no pudieron. ...de la cuadra estuvieron haciendo, hoy la DDI estuvo haciendo todo un recorrido por esta cuadra para tratar de dar con las cámaras y ver si pueden dar con estos delincuentes. Hay una cámara de la esquina que registra cuando escapan a la corrida. Te decía, Lorena, más temprano hablamos con Matías, con un cuñado de la víctima, que nos relató los terribles hechos que vivieron ayer y lo hacía de esta manera. A ver. Bajan acá, dejamos el auto en la vereda, todos hacemos lo mismo, bajan del auto y, bueno, cinco o seis chicos, por lo que vio mi señora, todos menores de edad, empezaron a disparar al aire pidiendo celulares y, bueno, mi cuñado, que es policía, quiso sacar el arma y no lo dejaron, le pegaron los tiros y, por lo que sé, salieron corriendo para la avenida y cuando lo vieron a mi cuñado ahí tirado en el piso, uno de ellos volvió para rematarlo en la cabeza y mi cuñada se tiró encima para que no lo maten. Y el chico le seguía apuntando la cabeza y ella tratando de esquivar para que no le pegue y, bueno, el chico se fue corriendo. ¿Era una banda de la zona? Algunos vecinos dicen que los reconocen como una banda de la zona. Mirá, yo no soy acá de la zona, pero los vecinos, por lo que escuché, lo conocen, andan por acá. Por lo general, es la primera vez que escucho que vienen así caminando. Siempre uno ve las noticias y ve motos, vienen de a dos, te roban, pero que vengan así de cinco o seis, había una chica también, y por lo que vieron ahí, mis señoras y todas eran todos menores de edad. ¿De qué edad más o menos se queda aproximadamente? Mira, por lo que veo, por lo que me dijeron, edad de los 14, el más grande tenía 17, pero 14, 15 años. Lorena Porora está investigando la Fiscalía de Homicidios de la Matanza, aunque podría cambiar de fuero teniendo en cuenta que todas las sospechas indican que se trata de una banda de menores, compuesta por tres varones y una mujer. Tremenda las edades que acaba de dar, o sea, ya nos estamos acostumbrando, ¿no? No solamente nos hemos acostumbrado a que nos hablen de delincuentes que quedan prófugos, que nunca los agarran. Luego nos hemos acostumbrado, José, a que quienes pueden ser detenidos, quienes logran detener, tienen antecedentes, la mayoría, y que salieron hace no mucho tiempo de la cárcel. Y también que la edad en la cual comienzan a cometer estos delitos cada vez es más baja. Tremendo. Gracias, José. Enseguida volvemos. Hasta luego. Hasta luego.